No te dejo de pensar y me siento un poco extraño Ya miré mi celular y sigues sin tú, te amo Y ya dime hasta cuándo más, que el dolor me va a matar Solo han sido un par de días y parece una eternidad Solo dame una señal, di que si me vas a esperar Aquí sigo en la lucha intentando ser perfecto, espero ya no fracasar Yo sé que debo madurar y el saberlo me pone mal Pero por ti haría cualquier cosa, les obten la seguridad ¡Gracias! Yo creo que fue la conexión, tan fuerte que hay entre tú y yo O tal vez fueron los momentos en donde fuimos felices durante la relación Fue algo grande y mágico, lo que a ti y a mí nos unió Porfa dame una respuesta, yo quiero seguir contigo y construir un futuro Solo dame una señal, di que si vas a regresar Aquí sigo en la lucha intentando ser perfecto, espero ya no fracasar Yo sé que debo madurar y el saberlo me pone mal Pero por ti haría cualquier cosa, disfruten la seguridad Te lo voy a demostrar